Preguntarle qué significa para usted personal y profesionalmente llegar a ser técnico de la América en este torneo tan especial para la institución y qué le parece el compromiso que hizo Ricardo Peláez junto con el resto de la directiva de conseguir un campeonato de los tres que está disputando de la América en este semestre. Muy buenas tardes. Lo primero, ayer a la noche ya que uno empezó a saber a dónde venía relacionando la situación y lo primero que hice estoy agradecido con Dios porque esta es una gran oportunidad que Dios me está dando para asumir una responsabilidad de este equipo grande. Todos sabemos que... y los equipos grandes, ¿por qué lo sabemos? Porque tienen esos retos. ¿Qué son los retos? Cada campeonato hay que ganarlo, hay una afición atrás que hay que respetar esa afición, hay que querer a ese orgullo que tiene la América de tener tantos... no solamente porque es un... acá en el DF, en un ámbito local, no, esta es una institución grande porque es en toda la República. Entonces cuando vos dirigís a estos equipos y tenés... uno se siente halagado que te den esta gran oportunidad, no tengo ninguna duda que tengo un gran reto por delante. Ahora, se asume porque no es solamente el técnico, no es solamente la directiva, acá es directiva, yo como técnico, uno analiza qué jugadores tiene, qué materia prima hay. Yo considero que debe de ser uno de los equipos más fuertes dentro del campeonato, no dirían más, pero dentro de los más fuertes seguro, por las jerarquías de los jugadores que hay, porque ya los jugadores también deben de saber lo que es vestir esta camiseta. Entonces, tenemos que, como vos decías recién, sabemos que el campeonato es lo que falta, la primera meta, o diría siempre que es la obligación, no hay de otra entrar dentro de una liguilla para buscar un campeonato. En la Copa se vienen haciendo bien las cosas, por lo que veo, estás peleando la Copa también, tienes que seguir peleándola, ¿por qué? Porque tenemos jugadores que podemos cumplir con los dos campeonatos. En otros, alguna vez cuando te encontrás en otro plantel, te decís, bueno, pero acá no, acá tenés el plantel adecuado de jerarquía de jugadores, como para tener los dos planteles peleando, lo máximo que son los títulos. Entonces, ¿usted sí cree, sí se compromete a ser campeón en algo de este semestre? Lo que pasa es que la pregunta que vos haces y a la afición la tenés que decir, no, no, yo llevo muchos años como técnico, no creo que un técnico asuma una responsabilidad sin no ir a buscar lo máximo, los logros, los objetivos. Pero el fútbol tiene las cosas que se dan y no se dan, que lo vamos a buscar, pero no tenga la menor duda de lo que te vengo diciendo recién, yo sé que no depende nada más de mí, porque yo sé que no soy mago. Lo que depende de mí, que a mí me contratan, es para el equipo que tenemos, ese equipo juegue bien, sea un equipo que guste, porque no voy a cambiar mi filosofía. Siempre yo declaré con una filosofía que me gusta que los equipos ganen gustando. No me gusta ganar esos partidos por ganar, eso lo voy a seguir. ¿Que hay que ganar? Sin ninguna duda, y que si hay veces que hay que ganar un a cero, se ganará un a cero, pero que voy a buscar que el equipo llame a la gente a que venga a ver a su equipo que gane bien, que gane gustando, que gane goleando, seguro que vamos a buscar eso. Ricardo, le agradezco muchísimo y sabemos que tiene usted un calendario apretado, unas actividades que tiene que cumplir antes de la conferencia. Si no estaría apretado, no estaría acá. Seguramente, seguramente.